¿Sabes lo que pasa? Que estos lanzamientos siempre ocurrían y siempre han estado presentes. Aquí viene el lanzamiento de la tierra, conecta una línea, saltó el intermediista y se la llevó de aire. Una jugada, vi que yo personalmente pongo entre doble, signo y admiración, se fue la entrada, Manny. El resumen de este inning llega a ti, cortesía de Altiz. Un hit, no hubo carreras, un hombre quedó en circulación. Una entrada y media, orientales cero, los toros cero. Dale Carlito.